Hola, bueno, muy bienvenidos, muy bienvenida, bienvenido a este 12-12 del 2019, que también da 12. Y bueno, concretamente les vamos a hablar, les vamos a hacer un video cortito, porque venimos haciendo, hicimos cuatro clases anteriormente, que están en mi link, lo pueden ver ahí. También en el mío. En el mar. Así que en esas cuatro clases vinimos preparando a las personas para poder hacer un detox emocional. Les dimos cinco claves fundamentales para poder trabajar y tener un gran 2020. Este portal del 12-12, como es hoy, además estamos acompañados de una luna llena, una luna llena en Géminis, que es muy importante. La luna llena es el final, es la cosecha de los ciclos. A lo largo de diciembre se dan cuatro puertas o cuatro portales, que lo que hacen los portales son momentos en los que podemos conectar directamente y sin interferencia. Por eso es un momento en el que vamos a ver muchísimas cosas. Yo les subí una historia hoy que tenía el portal del 3, el portal del 12, el portal del 21 y el portal del 30. En común lo que tienen todos estos portales, que son, todos son 3, 3, 3 en la suma en numerología. Además, entre cada uno de los portales hay nueve días entre medio, por lo cual es muy importante. Y la suma del 3 más 3 más 3, en numerología da nueve, en la vida real también. Pero en numerología el nueve es el número de los ideales, de los idealistas. Es un número de concreción y de cierre de un ciclo. Por eso es muy, muy importante la fecha que estamos viviendo hoy. Y acá le paso la aposta a Mar para que les cuente un poquito más de qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, hablando de lo que serían los sueños, hablando del realizador de sueños 2020, hablando de lo que es esta puerta que se abre hoy, que es triple 3, 3, 3, 3, que en realidad lo que nos trae es la posibilidad de hacer un cambio dimensional, mueve la energía crística. Nosotros estamos en una red de conciencia donde sin duda estamos sintiendo en el 2019 que algo está pasando, hay mucho caos, Latinoamérica está con mucha movida, también Europa, o sea, sabemos que están pasando cosas y van a venir a hablar de otras partes del mundo, ¿no? Pero lo cierto es que la información está como muy cerquita. Hay mucho fuego en estos tiempos, hay mucha energía fuerte, de transmutación. También es como el fin de muchas etapas en nuestra vida. Entonces es importante que podamos transmutar todo aquello que ya no queremos más. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta puerta de hoy? Es hacer un cierre de ciclo y también abrirnos a todo lo nuevo, a todo lo que está llegando a nuestra vida. Es imposible que vos puedas tomar cosas nuevas si no podés soltar lo viejo. Entonces, para generar espacio es que venimos preparando herramientas para ustedes y de hecho el realizador de sueños 2020, que la propuesta es que puedas liberar todas tus memorias ancestrales, es para prepararte para esta etapa de tu propósito en el año que viene, cuál es tu propósito real. Entonces, hoy y en estos días que vienen, comienza una etapa de mucha intuición, de sueños premonitorios, donde vas a sentir que realmente empezás a conectarte desde un lugar diferente, capaz que te sentís físicamente más cansada, como con ganas de reposar, de quedarte quieta, porque realmente el cuerpo lo va a sentir. Así que traten de no llenarse la agenda, por más que estamos en tiempo de fin de año por organizarse como para no enfermarse, ¿no? Porque si no también nuestro cuerpo nos va a pasar factura, pero esta es una época donde energéticamente estamos en una reflexión, la piñal se apaga, necesitamos dormir, descansar, necesitamos estar en quietud. A eso le agregamos el campo mental, que empiezan a venir los recuerdos de cosas que necesitas trabajar o temas que están pendientes en tu vida y que no te has dado tiempo de procesar. Entonces tu mente va a estar más activa, van a venir un montón de ideas, así como todo el campo de dicha emocional, hablando de emociones, de muchísimo amor, de conexión con momentos increíbles, donde se te va a dar la fuerza para que vos progreses, para que vos avances, para que sigas adelante, como lo es la vida, ¿no? O sea, siempre trascender y seguir para adelante. O sea que estamos en tiempos como de una bipolaridad energética bastante acentuada. Sí, como dos polaridades, tal cual como dice Gonza, dos momentos donde tenés toda una parte más confusional, más caótica, como de traer todos los traumas, dolores, el sufrimiento que te ha causado tu propia historia y quizá asociado a lo que está pasando en el colectivo, que hay mucha bronca, mucha ira, mucha rabia, muchas ganas de terminar. Hay ambiente de rabia y de agresión. Y por otro lado, una gran posibilidad es gestar más amor en tu vida, más paz, donde querés bajar esta energía crística, que es un cambio profundo de conciencia que comienza contigo, que comienza desde tu interno. Por eso, cada persona que logre conectar con su paz interior, que logre calmarse y no estar hiper reactiva a la agresión, a la violencia y a la ira, va a sumar a esta ecología planetaria que estamos queriendo nosotros traer. Tal cual. Bueno, el 333, cuando ese número empieza a aparecer en el universo, el universo se manifiesta ante nosotros, ante nuestros ojos, a través de los números. Los números son códigos vibracionales. Por eso podemos hablar de estas puertas o de estos portales. Y una de las cosas importantes es la energía crística, que es, Cristo en realidad significa como ser de luz o un ser que está iluminado. Entonces, cristal, es como un cristal, exacto. Entonces, lo que va a pasar y lo que está sucediendo ahora es que se están despertando, se está despertando a nivel planetario el cuerpo de cristal, como el cuerpo de luz, el ser de luz, la conciencia. Como nosotros somos una célula de este planeta y estamos sumamente interconectados, nos estamos despertando también a nuestra parte de la conciencia, de nuestra parte crística. Por eso es muy importante el descanso y poder vibrar y resonar acorde a esta vibración. Porque si no resonamos acorde, realmente te vas a enfermar. O, como es una vibración tan alta, la vas a pasar y no vas a poder usar esta energía a tu favor. Incluso todo lo que decía Mar, de esta energía que hay como de caos, de rabia, de aceleramiento, es una energía que está impulsando, impulsándote a que sueltes lo viejo. Nosotros somos muy apegados, los seres humanos, y nuestras memorias están muy apegadas al pasado. Entonces, esta es una oportunidad, hoy es una oportunidad de soltar. ¿De soltar lo viejo para qué? Para poder, imagínate un cuenco, un cuenco que está lleno de cosas, de agua, de barro, de porquería, de mugre. Y lo que vamos a hacer hoy es volcar esto. Ahora te vamos a dar un ejercicio al final del video para cómo hacer esto. Pero vamos a volcar todo eso viejo para poder completarlo o llenarlo con nueva energía. Entonces, una purificación. Exacto. Vamos hacia eso. Hay una metáfora que dice, si vos querés agarrar, si tenés las dos manos llenas de piedra y encontrás pepitas de oro y las querés agarrar, lo que vas a tener que hacer es soltar las piedras para poder recoger el oro otra vez. Más o menos. Lo que venimos diciendo siempre, lo que les estamos planteando hace un tiempo, es que liberemos los traumas, las memorias de dolor que nos mantienen como ese cristal que tenemos, en esencia, sucio, o que nos todavía creemos que estamos rajados y no es así. Entonces, limpiemos todas estas memorias y para eso el ejercicio de hoy, concretamente, cómo vos podés potenciar tu energía o usar esta puerta, bueno, es que vos puedas escribir en una hoja todas las memorias que vas teniendo de dolor, de sufrimiento, de traumas, cosas que vos sabés que tenés que terminar y efectivamente lo vas a hacer. O sea, vas a usar la energía para terminar pudiendo quemar esta lista, que lo podés hacer esta noche o si no ir llenándola hasta el 21, eso depende de lo que tengas ganas de hacer. Cada uno, es un portal donde cada uno se va a conectar con su conciencia y trata de no estructurarte por lo que te diga, ni por lo que te digamos nosotros, ni por lo que te diga nadie en un video, porque hay mucha información, pero algo que vos sientas que está acorde a tu vibración. Sí ten en cuenta que es un portal de limpieza, de vibración, y para liberar nuestras creencias y nuestros patrones viejos y antiguos, todas nuestras creencias. Entonces, con esta carta que dice Mar, por ejemplo, yo te voy a contar lo que hicimos nosotros hoy, que fue una carta de perdón. Sí, escribimos una carta. Yo escribí una carta de perdón para mí mismo, de todas las cosas que fallé este año y a lo largo de esta vida que yo siento hoy, que tengo la conciencia de las cosas que fallé en realidad, en las cosas que me pesan y que quiero soltar, liberar. Entonces hice una carta de perdón. Luego de esa carta de perdón, hice una carta como de un nuevo propósito y un nuevo compromiso con mi propósito para poder trabajar, al ver dejado todas estas memorias, poder trabajar en un futuro, tener un proyecto. Un compromiso que va asociado a tu misión de vida y que va asociado a este nuevo yo, que sabes que ya está siendo ahora. Entonces la oportunidad o la conciencia que tenemos que tomar es quedarnos un poquito quietos, recibir esta vibración, esta puerta nueva, esta energía de purificación y darnos cuenta de que realmente un nuevo yo amanece en nosotros y que tenemos derecho a resignificar nuestra vida, a dejar todo lo viejo, a terminar con una etapa como está terminando el planeta, con un montón de cosas que ya están terminando, dándose un cierre, para que aparezcan cosas nuevas. Así que esa es la invitación de hoy. Esa es la invitación y estamos en cierre. Y piensen esto, yo pienso mucho en números y hoy les mostré una historia, que hoy me levanté y escribí todos los números. Entonces estamos cerrando un ciclo de muchos 3, 3, 3, 3, que da nueva a la vez, que es el cierre de un ciclo. Estamos cerrando un año, que justo es un año 3, para pasar a un año 2020, que da 4, da 40, y le vamos a hacer algún video más, más adelante sobre esto, porque es mucha información. Pero estamos limpiando nuestras viejas memorias para que este año 2020 podamos acentuar nuestras bases. El 4 es el número de deslocimientos. Entonces vamos a cementar o a cimentar nuestra conciencia. Y lo que queremos con esto es que vos te pongas activa, que pongas toda tu fuerza a través de estas propuestas que te estamos dando, Realizador 2020, lo tenés en nuestro link, que es una posibilidad concreta de hacer toda esta limpieza de forma profunda, con 4 clases que son cortitas y que te van un montón de ejercicios y te hacen trabajar todo esto de forma profunda. O sea, que no lo desaproveches, compartirlo también con las personas que quieras. Y bueno, te deseamos que esta puerta que se abre hoy sea la verdadera esperanza que estabas esperando para conectar con tu fuerza superior, con tu ser divino y caminar hacia la vida que soñás. Así es, así que bueno, nos despedimos. Cuando hagas el ejercicio, por favor, sacate una foto haciéndolo, etiquetanos, compartilo. Por favor. Hacer los compromisos, no muestres lo que estás poniendo, pero sí haciendo el ejercicio. Porque el compromiso público te lleva, te da muchísima más fuerza. Y es un compromiso, no es lo mismo decirte a vos mismo que decirlo públicamente que vas a hacer algo. Y así motivas a los demás. Y exactamente, vamos contagiándonos. Así que bueno, feliz, feliz 12 del 12 del 2019. Gran portal. Y de acá en más vamos a vivir un gran cierre del año. Felicidades y nos vemos.